En la municipalidad de Pérez Celedón se guardan todavía los detalles del 85 aniversario que se va a celebrar en el mes de octubre. El alcalde generaleño no suelta muchos detalles, pero están alistando sorpresas para que todos puedan vivir al máximo un momento tan importante para la comunidad. Pues bien, bien, ya ahí tenemos un preliminar de las diferentes actividades, este, más bien... Mira, no, estamos tratando de ser inclusivos de los diferentes grupos, de los diferentes talentos que tenemos, más bien hacer un llamado a los diferentes grupos artísticos, no queremos que se nos quede ninguno fuera, o sea, queremos que desde ese 4 de octubre y hasta el 16 de octubre, todos los días tengamos algo, hacer un cronograma bien completo. La idea es presentar gran cantidad de actividades y que todos puedan ser parte de los eventos. Y indistintamente del tipo de talento que se quiera exhibir ahí, utilizar diferente los sitios públicos, el parque, el complejo a full capacidad y a full utilidad, este, para que pueda ser, este, utilizado. Pero básicamente estamos ya en ese preliminar, no queremos, insisto, dejar ningún grupo fuera que, pues, participe de esas actividades de cantonato. Lo que sí quedó descartado es un desfile como parte de la celebración. No, realmente en el tema del desfile no estamos pensando, básicamente ahorita estamos concentrados en lo del 14, 15 de septiembre, lo del cantonato va a ser meramente actividades, algún tipo de acto a nivel de acá del consejo, a nivel de la administración, este, y luego ya brincamos a lo de fin de año, verdad, noviembre, diciembre, que, con las actividades del Festival de Luces del Valle. El 9 de octubre es la fecha cuando Pérez Celedón cumpla 85 años de fundación.